Hola que tal sexy gamers estamos de vuelta en un nuevo video y esta vez les traigo otro resumen Se que he estado subiendo puros resúmenes pero pues es que están saliendo muy rápido Así que ahora les traigo el resumen de la OB70 Tenemos muchas muchas cosas y ya saben que hago lo más rápido a hablar Y tratar de hacer el resumen para que a ustedes se les haga menos pesado Y para que yo tarde menos en regresar a estas madres Así que vamos a darle y comencemos En primer lugar tenemos una skin muy bonita y muy limitada Y porque digo limitada porque esto va a ser parecido al evento de Genos Al evento este que tenemos ahorita de Ascension Peak En el cual esta skin va a ser limitada Por lo cual después ya no se va a poder conseguir nunca más Así que si están listos para esto comencemos Este skin se va a obtener muy sencillo pero primero pasemos a aquella skin La skin me parece una skin muy buena Es una montura, es la montura que ya no estaban prometiendo desde hace un montón Para los que tuvieran el VIP Este skin sin duda está muy buena Un estilo robótico Me hace recordar mis buenos momentos de Smite En las que veías a una Awilix Con esta montura como de pantera De tigre que la acompañaba a Awilix Es lo mismo versión futurista Además de que hay algo muy 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 especial en este skin Y es que el skin viene con dos cosillas Una es un paquete de voz propio Algo que no se había visto hasta ahora yo creo Y además trae un efecto BPX Cada vez que tú estás sobre la montura Va a dejar como una estela Un trail Muy bonito Que la verdad se me hace muy futurista Y muy genial Así que bueno chicos Los dejo con el paquete de voz Y pasemos a la siguiente Engage 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 My power packs could use a rest A video of you know riding this around You talk about that VFX trail While you go to the point Or That thing is awesome When you go to flank Chris Some of us It's got like the digital textures That are actually not moving But the VFX trails That are revealing the digital text are I love that effect It's like Yeah That's cool Exactly Exactly It's pretty sweet And of course La siguiente que tenemos En este bonito parche Es un skin de Rukus Y si así como lo escuchan Es un skin de Rukus A estilo futurista Un skin Que realmente Me ha gustado demasiado Me ha gustado mucho El hecho de que pues A Rukus le estén dando amor Porque Rukus Antes era un personaje Que le dieron amor Pero pues No tanto Hasta ahorita La única skin Que tenía Era la de Galáctico Y Unas de cuando Antes de que le hicieran Un rework Además de que tenía Creo que puro recolor Y bueno No tenía mucho amor Que digamos Y ahora me ha gustado Que le han dado Mucho amor a Rukus Con esta bonita skin Que es fuerza robótica Está muy bien Está súper genial El paquete de voz Y además Quiero recalcar Que me encantó Por el simple hecho De que es un guiño O siento yo Tal vez yo me estoy Imaginando En mis locuras De persona Medio viejida Me estoy imaginando Porque esto Lo que tiene Es muchos efectos Relacionados con Megaman O por lo menos A mi me pareció Ya que esta skin Tiene muchos efectos Ochenteros Por así decirlo Y me ha gustado demasiado Ya que tiene Cuando como por ejemplo Muere Muere Megaman Ahí se puede notar Les estaré dejando Ya saben El paquete de voz Después de esto Pero a mi me pareció Una skin Que realmente Está muy buena A comparación A la de Bonkin Anterior que también Dije que estaba buena Pero en realidad Dentro de mi mente Era Parecía un violador Esta está muy buena Esta si está buena Me recuerda Como ya dije A Megaman Así que bueno chicos Espero les guste Y pasamos al siguiente Les dejo el paquete de voz I love the feeling Of his weapons Anyway And this skin Just makes Even more Look at the little 8-bit icon On the missiles That was cool There it is There's the Like little photons Moving through the air Boom Oh gosh I see what you mean About like Very fabulous Like 90's Like Please show the Impact decals Please 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 It's like The coolest part They gotta do it They gotta do it To them A lot of cool VFX Yes Here we go I think Maybe not Well you have to Line up A bunch of bots To knock them all down With the hexifier Of course I assume He's gonna be hexifier There it is Bada bing Bada boom There's the rocket launchers Oh wow Yeah look at the explosion effects There on the rockets As well It's so retro Damn our cameraman Needs to work Couldn't even Couldn't even slay Those little catsy bots With the hexifier There it is guys I was handpicked As pilot Thanks to my Peerless skills And because He was the only one Who fit No need to panic We're here To save the day Combat initiating Engaging defensive Doohickey Your breast stings worse Than your attitude Wow Bolt coming Coming in You know This cockpit Has room for two Whoa Ooh Spicy 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 Ruckus Your perspiration Is damaging The circuits Tune in next week Kids What is that Woohoo I hope so I freaking hope so That might be when He's taking damage That's what I would assume That is I hope I can figure it To be quite honest There he is Robo Force Ruckus Yeah I hope I can spam That The banter between Ruckus and Bolt Is actually You know Big part of all And the fun thing You can really do With these voice packs Because you've got Two characters They always have Blaster To talk La siguiente skin Que tenemos Es una de Genos Y parece que últimamente A Genos Le están dando Mucho amor No Digo Recientemente Le acaban de sacar En este parche anterior Eh No Hace dos parches Hace un parche No se como decirlo Estamos en la OV69 Hace un parche Le acaban de sacar El evento Este Dastation Peak En el cual Le sacaban La de Devorar almas De Genos Y ahora Le están sacando Otra skin Tal vez sea mucho Tal vez sea Poco Pero realmente Está bien Algo quiere Decirnos JRC Que utilicemos Más Ajenos Y que ya se está Utilizando Pero tal vez Un poquito menos Que antes Tal vez por eso Nos están dando Skins tan geniales De él Y la verdad Es que esta No es el caso Porque está Súper buena O tal vez Me confundí de palabra Está súper buena Me encantó Ya que tiene Una temática De devora Planetas De devora Galaxias Más que nada Lo digo por el paquete De devoso Pero en realidad Está muy buena Me encantan Los efectos En este parche Más que nada Hyrule Le metió Le metió A todo lo que daba Al VFX A los efectos Para que se viera Bonito Brillante Y llamativo Eso fue lo que hicieron En este parche Y la verdad Es que se sacaron Un premio Ya que las skins Están súper Súper buenas Y la de Genos Como digo No es la que faltaba Ya que pues Acaba de salir Una skin Pero bueno Está buena No soy tan fanático De Genos Si lo utilizo Pero Se me hace Una skin Que le hace Justicia Así que bueno Chicos Los dejo Con sus habilidades Y con su paquete De voz The moon Garrett Is that a little Lore slip I mean Who's moon Power moon The realms moon Clear observation Over our skybox He comes in And he just Objectively takes a look At it There it is It's like that eclipse The black hole Eclipse action Have you ever stared Directly at the sun During an eclipse I wouldn't recommend it You're not supposed To do that It's kind of like that It might be a dying star It could be a dying star Gotta see an ultimate Though Mr. Cameraman Oh there's the Action mark I forgot You know Sometimes when I'm Playing Genos I sometimes forget That I am actually Supposed to be healing That's my bad team That's my bad Uh oh I know what's coming next What's coming You Looking like Gera out here Jordi Oh That's the Scream from the Battle Pass What is that The laws of space Are mine to bend Ooh So deep Dude I like this planet I think I'll add it To the collection Like most life forms Your existence Is pointless Rude You're annoying me He's sassy Yeah Wow I will burn you With the heat Of a thousand suns Oh okay Okay You should really Take better care Of your moon It's falling to pieces Paladin's lore Stars may die But I will always remain Now let's go to the next skin That's the of Grog Yes Muchos dijeron Que no se le daba amor A Grog Antes de que le sacaran La skin de Brimstone De Y la skin Me parece Nada más Lo de Que le saca pobrecito Antes de que le hicieran Rigor Que le hicieron Un montón de cosas A Grog Decían que no le daban amor Y es verdad Hasta yo voté En la community Skin O en la skin De la comunidad Por Grog Pero pues aquí tenemos A Demonio de Neon Iba a decir Neon Demon Pero bueno Demonio de Neon Es un skin Realmente hermosa Y por qué digo hermosa Porque para los que utilizan A Grog Les va a orgasmear No lo digo yo Lo Bueno si lo digo yo Iba a decir Lo dice otra cosa Pero no Sin duda La skin está muy buena Tanto los efectos Que tiene en el casco Tan solo El ver Estar viendo Como esos tubos Esos implantes De sus piernas Como celdas de energía Se iluminan Cada cierto segundo Es impresionante Y super genial A mi se me hace Un efecto Que puede ser una tontería Pero me gustan Esos pequeños efectos Que hacen que la skin Cobre vida Y este es el caso Grog Tiene una skin Super buena Entre manos Ahorita mismo Porque Eso como digo Esos efectos De energía pasando De brillo Que le van dando Por los tubos Por el arma Por esas baterías Células de energía Que tiene Está genial Y sin duda Las habilidades No son La excepción Las habilidades Tienen un rayo Neón Porque digo Neón Es un rayo Realmente Neón Se ve Muy hermoso Muy genial Al igual Que su click Derecho Que es la bolita Esta De electricidad También es un neón Obviamente Y lo que más me gustó Fue que cuando tú Pones el totem En el suelo Te sale un efecto Como si fuera Pista de baile Un estilo No sé Como decirlo Un estilo Brilloso Fácil De detectar Y es algo Que realmente Resalta Me encantó Sin duda También el paquete De voz Está muy apegado A lo que son Cosas Referencias Ochenteras Noventeras Se los estaré dejando En un momento El paquete de voz Pero pues Estarán dando cuenta De que pues Tiene cosillas Ahí Guiños A ciertas canciones Así que bueno Chicos Ya saben Los dejo Con las habilidades Si no las vieron Mientras estuve hablando Y además Con el paquete de voz Casi olvido comentarlo La ulti También está muy buena Porque le sale Una nube Una nube Como si fuera No sé Un efecto de humo Ahí de fiesta Cuando lanza la ulti Está genial Come on Come on Come on How do I look Hey Pull my finger Short therapy For everyone Good lord We will We will We will Brock you Damn We will We will Brock you He's got some rhythm Which BTS Is that Hello darkness My old friend Oh man Hello darkness My old friend It's packed full of Retro references too I love it I am a stampede Do this Gotta have the classic He's very intense Para terminar todo esto Relacionado con esas skins Van a preguntarse Pero Pixel ¿Cómo conseguimos Esas hermosas Deliciosas Encantadísimas Skins? Pues muy sencillo Querido amiguitimo Amiguitimo A huevo Nueva palabra Aguiguitimo Pues buena pregunta Querido amigo Las podrás conseguir A través del pase de batalla Y si Te estarás diciendo El pase de batalla Exactamente Este pase de batalla Tendrá un valor De 400 cristales 400 cristales Bien invertidos Por unas hermosas skins Así que Ve esperando Ve ahorrando Tu dinerito Que el pase de batalla Ya viene En la OV70 Y pues va a costar 400 cristalitos Conseguir todas Estas skins Que si algunos Ya conocen El pase de batalla De smite No tengo que explicar Nada Así que bueno chicos Esto fue Lo del pase de batalla Pasemos a las siguientes Skins Otra de las cosas Nuevas Agregadas a la OV70 Va a ser este pequeño Cosmético No se donde se va a equipar Hasta el momento Solo dicen que Mientras te lo equipes En el momento En el que tu mates A alguien Algún enemigo Pues le quedara Pues ahí Un efectillo Diciendo como Descanse en paz Una pequeña tumba Que bueno Que queda más Como el estilo Halloween Pero pues sin duda Es algo divertido Algo entretenido Que para demostrar Que pues Ahí está muerto El enemigo Por otro lado Creo que olvidé Mencionar Que creo que En el pase de batalla O más bien No creo Creo que estoy Más 100% seguro Que en el pase de batalla Van a agregar Este bonito spray Este spray Animado Que yo creo que Es el primer spray Animado En tiempo real Ya que todos los demás Que teníamos Serán sprays Que iban aumentando Su número Conforme kills Pero nunca habíamos tenido Un animado Que es este De gear up Que podrá conseguirse Creo que también A través del pase De batalla Y pues obviamente Está bonito Yo creo que es El primer spray Animado Y sin duda Está muy bueno Pasemos con otra cosa Que no es el pase de batalla Y pasemos con otras Más bonitas skins Bueno También son skins Tenemos este skin De Mip Y mucho la recordará Porque es la misma skin De Dreamhack Pero obviamente Como es con un recolor Hi-Rez no se puede Estar gastando el tiempo Usando Digo sacando Nuevas skins A veces tiene que Reutilizar las mismas Caber un poquito el color Y decir que es otra diferente Pero esta será conseguible Para los que no consiguieron A Dreamhack de Mip Ya sea por Prime Ya sea por ver directos Etcétera Pues será su bonita oportunidad De conseguir un recolor Que hasta a mi Me llama la atención Ya que yo tengo el original Y esta tiene un cabello Como más celeste Más azulito Tal vez un poquito Más diferente Este skin se podrá conseguir Fácil y sencillamente Linkeando tu cuenta De Paladins Strike Tú te metes A tu Paladins Strike Linkeas tu cuenta A Hi-Rez Y listo Automáticamente Vas a tener Desbloqueada La skin De Mip De Dreamhack Recolor También como otro plus Tenemos la skin De Lex Lex Que esta la verdad Es que si me llamó Mucho la atención Si le hace un cambio Es como exo suite Pero sin casco O sea una cosa Entretenida y bonita Algo como para regresar Al viejo tiempo Para los que querían Tener su exo suite Sin casco Pues esto es algo Acercado Esta skin No va a ser igual Que la de Mip No se va a poder conseguir La skin de Lex A través de Solo linkear tu cuenta Sino que dentro De Paladins Strike Vas a tener Que obtener 1500 cristales Para poder Desbloquear Cover Ops De Lex Gratis En tu cuenta En el momento En el que tu Funtes esos cristales Dentro de Paladins Strike Automáticamente Te va a llegar Hay una skin De Lex Hacia ti Ya llegando Casi al final Del video Traemos la skin Que era tan esperada Desde hace como 3 parches De Androxus Que fundas Con una skin De la comunidad Traída por obviamente La comunidad Y votada por la comunidad A principio El Splasher Esta muy bien hecho Y sin duda Te ofrece Un skin Super genial Pero mi parecer Entre el Splasher Y la skin real Cambia realmente Demasiado Ya que parece Que no es lo que Nos están vendiendo Realmente No es nada parecido A mi parecer La cara de Androxus Se parece Demasiado A la cara De Maldamba Espantapájaros Pero miren Que puedo decir Hi-Rez Es Hi-Rez Así que bueno La skin Como digo No me gustó Demasiado Yo esperaba Algo mucho mejor Es por eso Que yo realmente Vote por Dragonite O la skin De Egipto Que yo siento Que le podían Haber sacado Más provecho Pero la comunidad Quiso Pues esta cosa Que a mi parecer No es basura No voy a decirle Cosas tan feas Pero realmente Es un skin Que vale la pena Y no lo digo Por el estilo Estético Si no lo digo Por el estilo Que va a ser Los BFX Como les digo Hi-Rez Metió mucho BFX En este parche Y entre ellos No se salva La skin De Androxus La skin De Androxus Va a tener Mucho BFX Y por qué Lo digo Realmente va a tener Mucho BFX Entre ellas Va a tener Su revolver Que va a poderse Recargar Con unas balas Hechas como De medianoche Con oscuridad Que el BFX Está realmente bueno También tenemos El efecto De sus dashes Y obviamente El de la ulti Aunque el de la ulti Me hubiera gustado Un poquito Un tono más Del lobo Un tono más Que fuera Un lobo Un hombre lobo Pero pues dejaron Al dragón De toda la vida En cuanto a lo que Es la estética Como lo que es El brazo De hombre lobo El arma Entre la estética De lo que es El skin Pues como digo No estoy muy conforme El arma Realmente podría salvarse El arma está Realmente bien Pero yo creo que Es de las pocas cosas Que se pueden salvar Además de que En el splasher Nos ofrece un skin Con efectos verdes Y pues aquí De repente Nos están ofreciendo Efectos morados Pero bueno Es gusto de cada quien Y este skin Se va a poder conseguir Simple y sencillamente Con una compra directa En la tienda Por 200 cristales Sumándole Lo que va a costar El pase de batalla Van a ser 400 cristales Más 200 cristales Así que vete ahorrando Tus cristalitos Ve trabajando Ve vendiendo cosas En tu Steam Porque se va a poner Fea La OB70 Para todos los jugadores Free to play Así que bueno Les recomiendo Que vayan ahorrando Si su main es Androx Es como el mío Y mucha suerte Con esta skin Con esta skin Y como última cosa Que les traigo Además de los nerfeos De esta OB70 Va a ser el Lastimoso Caso de Víctor A Víctor Le estuvieron Haciendo mucho daño Durante todos Los parches Como se pudieran Estar dando cuenta Lo usaban De muñeco de prueba Lo golpeaban En todas las cinemáticas Salía golpeado Asesinado Tirado por un riesgo Así que Los de Jair Tuvieron que Tomar manos En el asunto Entre ellos Tuvieron que hacerle Un reward completo A Víctor Como lo pueden ver Estarán viendo en pantalla Su son reward Completo A su skin Original También tenemos Un reward En la habilidad De la granada Simplemente No es un reward De habilidad Sino que tiene Un reward Estético Que la granada Se ve un poquillo Diferente Al igual que Nuestro Víctor Parece que le quitaron Unos cuantos años De encima Además de que Se ve mucho mejor A mi parecer Parece que Metieron a Ken En el juego Pero es algo Entretenido Y puede que le gusta A la comunidad Y a los jugadores nuevos Dejando de lado Ese tema Está muy bien El reward Que le hicieron Ya que Víctor Empezaba a salir De la temática De lo que era Paladins Y de lo que Se estaba convirtiendo Así que Me gustó mucho El reward Que le hicieron Le hicieron Una cirugía Plástica masiva En su cara Y quedó Muy bien El efecto Espero les guste Chicos Esto fue todo Les dejo Los nerfeos Como pequeña nota Normalmente Perdemos mucho tiempo Los nerfeos Así que bueno Les dejo Todo lo que son Los nerfeos Como en nota Para que se lo lean Y espero les guste Ya saben Que si quieren ver Otro resumen No olviden Dar like A este video Y además Compartirlo Comentar Y nos vemos Hasta otra chicos Adiós